No, pero quiero que entrar lo que se centra, no sé... Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar ¿No vamos todo o qué?